Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y con ustedes una nueva pareja en el canal. Me refiero a Ney y Tente. En una historia donde apreciaremos como desde jóvenes se tendían un gran cariño. Pero sin más disfrúten del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.